...del colectivo Cambalache. En Oviedo se presenta un libro que se acaba de editar sobre José Manuel Palacio, el primer alcalde democrático de Gijón, tras el franquismo, que estuvo ocho años en la alcaldía y también fue diputado y consejero en la preautonomía. Ahora se le recuerda como un político honrado y austero que dio paso a otro perfil en la vida pública muy cuestionado en la calle. La obra no la lleva el ayuntamiento, o sea que nuestro conocimiento... Con José Manuel Palacio, el que sus amigos consideraban un soso con sentido del humor, volvió a la democracia el ayuntamiento de Gijón. Todo el mundo destaca su honradez y su austeridad, tan acusada que se alojaban hostales cuando viajaba a Madrid en vías viaciales. General, la administración española en todos sus niveles peca y ha pecado siempre históricamente de no establecer el debido equilibrio entre el producto en cuanto a eficacia y el coste. En los ocho años con Palacio en la alcaldía, Gijón vivió una gran transformación y recuperó espacios urbanos en una ciudad que heredó degradada, como demuestra el Estado que presentaba el Palacio de Revilla Gijedo. Cuando concluía su segundo mandato, fue apartado en una polémica asamblea del PSOE Gijonés que aupó a Vicente Alvarez Areces a la alcaldía. Comenzaba el arecismo y una nueva manera de entender la política. En una maniobra muy sucia, muy turbia, se reclamó judicialmente aquella asamblea y año y medio, dos años después, cuando pudieron disponer de la lista de la gente que asistió a esa asamblea, se pudo constatar que había sido ilegal, porque no se ajustaba a los estatutos. Había gente que había sido afiliada la misma noche antes y que no tenía derecho a votar. Pero para entonces la comisión electoral ya había dado por buenos los resultados y echaron tierra encima del asunto. En sus últimos años en política, José Manuel Palacio fundó un partido local, Unidad Gijonesa, y volvió al ayuntamiento como concejal. Murió hace seis años, pero su recuerdo sigue vivo en su ciudad, como se puso de manifiesto en la elección de la nueva alcaldesa el pasado sábado. Se contrasta su perfil político con el de la clase política actual, tan cuestionada en la calle. Esas buenas cualidades de un político honesto, coherente y respetuoso con la ciudadanía, las que en un momento determinado parece ser que son las que acaban con su carrera política en el PSOE. Y ha sido una casualidad que el libro viera la luz precisamente en estos días en que los indignados están tomando las plazas, reclamando un respeto para ellos como electorado y como votante. El libro sobre José Manuel Palacio, que editó la Sociedad Cultural Gijonesa, tiene un subtítulo esclarecedor, Otra política es posible. Recopila artículos del político gijonés y de personas que lo trataron.